como están queridos seguidores del juego del recuerdo compadre les quiero dejar un saludo a todos los que se conectan aquí a mi canal y puta agradecido a toda la gente que constantemente siempre está constantemente estoy hablando como elegante se están conectando al canal buena onda igual en estos tiempos del corona payaso hueón escuático pero estoy haciendo streaming de juegos de toda la hueá con opiniones mía y opiniones de ustedes y que podemos compartir ahí en el canal así que aquí estoy trabajando en este momento estoy metido en el computador dándole aquí puras hueás que me piden los los payasos el jefe del payaso con el otro payaso que caga al otro payaso y todos los payasos entonces apenas termina acá vamos a andar en una maratón de beaten up de juegos de pelea tengo cosas en mente como terminar unos final fight para que ustedes compartan conmigo su aventura porque yo creo que todos tienen historia cuando eran pendejos hueón en los vídeos hueón yendo a jugar y contarnos contarme cómo cómo lo pasaban en ese tiempo hacerlo a menos que les causaba la poison ivy que después supieron que era un travesti o si ocupáis a hagar o a código a gui y entre otros juegos también que el gol de nax cachai me salió medio raro y cachai son medio extraño el gol de nax todos esos juegos pero ahora como que nos vamos a entrar un poquito en los juegos de arcade no vamos a dejar atrás los juegos de atari porque claro obviamente es como mi gran fuerte donde yo nací nací en el núcleo es como que yo nací en el núcleo del atari nací nací en el procesador del atari y les puedo hablar de todos los juegos de atari no me weí de que tengo que estar hablando de cómo se llama de crear juegos y todo eso no nací jugando así jugando si el atari hubiera sido una consola de juegos ahí estoy yo pero bueno vamos a empezar a ver jueguitos de beaten up de pelea y algunos de mames de arcades creo que ustedes estén ahí que lo compartamos que nos caemos la risa que me cuenten todas sus historias todas sus weas bizarras para que nos caiga una risa de esas cosas y los voy a estar esperando este día viernes no hoy día es viernes pues cachai está complicada la cosa hoy día en la noche vamos a hacer un streaming entonces compadre golden axe nos espero todo para que veamos ahí a la tris flair y al enano y al guan de azul ya compadre espero que se conecten al canal y vamos por esos like para que la web hoy si no basta con mirar hay que suscribirse también un abrazo y cuídense que estén bien